La página web de ChazPank o abre la aplicación móvil de Chaz en tu dispositivo. Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña. Una vez conectado, navega hasta la sección donde gestionas tus pagos. Esto puede ser etiquetado como Pago y Transferencia, Pagos y Transferencia, o algo similar. Busca el pago periódico de selle que deseas cancelar. Debería aparecer entre tus pagos o transferencias programados. Haz clic o selecciona el pago periódico de selle específico que deseas cancelar. Busca una opción o botón que te permita cancelar el pago periódico. Esta opción suele aparecer etiquetada como Cancelar pago, Detener pago periódico o similar. Después de seleccionar Cancelar el pago, es posible que se le pida que confirme su decisión. Siga las instrucciones en pantalla para confirmar la cancelación del pago periódico de selle. Una vez cancelado, revisa el mensaje o correo electrónico de confirmación para asegurarte de que el pago periódico se ha detenido correctamente. Es una buena idea cerrar la sesión y volver a iniciar.